En este caso que ya, como vemos y lo acabas de comentar, están en varios países detectados, es posible que unas cosas lo que se detecta y otras que todavía siguen circulando. Y lo que nos han mostrado las variantes anteriores es que probablemente al circular o cortar los vuelos, lo que hace es mitigar unos dos, unos cinco días o una semana o dos semanas, pero definitivamente la variante, si tiene las características biológicas de poderse dispersar o diseminar, finalmente lo hace, como ya lo vimos con el caso de la variante Delta que provenía de la India. Y a veces es injusto también decir que proviene o que aparece en la India, como el caso de la variante Delta o en Sudáfrica para este caso, porque lo que pasa es que puede ser el país donde lo empieza a detectar y no necesariamente que sea el único país que lo tiene. Entonces realmente tenemos que ser conscientes en que lo que podía hacer es retardar algunas veces esa llegada, pero definitivamente va a llegar y se va a diseminar como ocurre con otras variantes, si biológicamente tiene una mayor afinidad para adaptarse a la transmisión entre seres humanos.